Hola, hoy retrologando vamos a repasar los dos primeros tomos, que son los únicos que existen en la actualidad, de una serie que promete mucho, que parece que si las circunstancias no lo impiden, va a ser longeva, llena de inteligencia, de guiños, de acción, de ritmo trepidante y de todo lo que se quiera. Me refiero a Atom Agency de Jan Schwarz. Atom Agency es una serie un tanto renovadora y desde luego una alegría para los amantes del cómic, en particular los que nos gusta la línea clara, no tanto en su versión más inicial, que también, sino me refiero a su evolución lógica, cuyo máximo representante sería Yves Chalant, y seguidores, entre los que se cuentan Schwarz o Jan, que fue el colaborador del propio Chalant. Es una serie magnífica, estas dos entregas no tienen desperdicio, como veremos, pero bueno, para introducir un poco, decir de Jan, estudió arquitectura y estudió comunicación audiovisual, pero enseguida se sintió atraído por el cómic. Él es un guionista bastante prolífico, tampoco es que tenga cientos de títulos, pero son siempre guiones muy, muy densos, muy llenos de guiños, de matices, cosa que también ocurre en Atom Agency, la serie que veremos a continuación. Si bien siempre mantiene una línea humorística, siempre, han dejado huella en él muchísimos de los dibujantes con los que ha colaborado, pues, que se encuentran entre la nómina de los más grandes de la historia del cómic. Aquí he apuntado unos títulos, con Conrad, por ejemplo, Bob Marón, que es una parodia de Bob Morán, por ejemplo, con Mark Hardy, Lolo y Suset, que también en España se tradujo, Lolo y Suset, con Batem y Frankin, Marsupilami, los álbumes de Marsupilami que ya no son de Espiru, Luquilu con Morris, es que es una cosa, y con Yves Chalán, que, como sabemos, que ya lo vimos en el canal, todo lo relativo a Yves Chalán, es un renovador, un actualizador de la línea clara, lo que pasa que se mató un joven, entonces, pues, ya no pudo seguir, claro, pero el propio Yann colabora con Yves Chalán en los últimos tres álbumes de Freddie Lombard, que vimos en la revisión correspondiente de Chalán. Después también series que ha colaborado, pues, por ejemplo, Genial Oliver, de la revista Espiru, o en tomos más recientes de la serie que estamos viendo también en el canal, según van saliendo publicados los tomos de integrales, de Dolmen, Papyrus, de The Guitar. Y después vendrá la colaboración con Swartz, que ahora hablaremos. Olivier Swartz, pues, bueno, es un autodidacta que se ha inscribido inmediatamente a la tendencia iniciada por Chalán dentro de la línea clara. Él ha trabajado en otras cosas, por ejemplo, aquí ha apuntado el inspector Bayard, pero lo fundamental de su obra es lo que ha hecho junto con Yann, lo que ha dibujado los guiones de Yann. Empezando por una historia que Yann había escrito para el propio Chalán, que dibujó finalmente Swartz, que Espiru, el botón es verde kaki. Sobre la ocupación nazi de Francia y tal, de Bélgica y tal. Pero después, obtuvo mucho éxito e hicieron una historia en dos partes, que está publicada en español también en un único tomo, que también lo vimos en su momento, La mujer leopardo y El maestro de las hostias negras. Una especie de misa negra, una secta que había. Y también otro volumen que vimos en solitario, porque me parece una obra que merece en sí mismo la pena, sobre el viaje de Gijé, Frankin y Morrie a Estados Unidos, Gringos Locos. Gringos Locos que, como sabemos, iba a tener una segunda parte y última, iba la conclusiva, que se iba a llamar Belgas Locos, pero que los herederos de algunos, no diremos de... Porque tampoco sé con certeza si era Frankin o Gijé. Creo que era Frankin. O incluso Morrie, no lo sé. Lo impidieron porque se contaba un capítulo real de infidelidad de uno de los tres en Estados Unidos. Se va con una chica y tal. Y todos los herederos, pues no le hizo gracia. No, 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 no. Y no dejaron publicar. Con lo cual, pues nada. Y la siguiente colaboración entre ambos es Top Agents. Que ya lo he mirado para allá muchas veces porque los tenía aquí al lado, claro. Cuyo primer álbum es este, la primera entrega. Abrilito con un coche. Aquí ya esta misma portada ya nos está describiendo lo que va a ser la serie. Acción trepidante, persecuciones, peleas, caídas, saltos, golpes. Y este es el segundo tomo, el último hasta ahora. Que es lo que vamos a ir viendo a partir de este momento. Empezando por las joyas de la Begum. Las joyas de la Begum. Este primer álbum, la Begum, vamos, era sabido. Es que esta serie está ambientada en los años 50. Ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir una cosa aplicable a toda la serie por lo que vamos viendo. Cada historia tiene su caso. Es un caso detectivesco, un caso policiaco. Son detectives privados, no policía. Aunque la policía interviene con destacada relevancia. Pero son casos detectivesco y cada uno es independiente, autoconclusivo. Empieza el caso, se desarrolla y concluye. Pero de un álbum a otro se van trasladando una serie de tramas. Por ejemplo, el origen y las tradiciones armenias, porque el personaje de Atom es armenio. Entonces, el padre quiere que se case con una armenia, no sé qué, y ya lo iremos viendo. Pero después hay también una historia dependiente de la Segunda Guerra Mundial que relaciona al padre de Atom con un delincuente muy conocido. Pero vamos al asunto, que es lo que interesa, y lo vamos viendo. Como decía la Begum, ¿quién es la Begum? La Begum era la mujer de la Gacán. La Gacán era el millonario más rico del mundo en los años 50. Entonces, por eso decía, la Begum debe saber todo el mundo. Y me he interrumpido porque he querido centrar cronológicamente en la historia la acción del cómic. Y es este momento, los años 50. Entonces, iniciamos viendo, pues nada, que la Gacán sale con su mujer, con la Begum, en su coche, con tal, su chofer. ¡Ay, mi joya! ¿Por qué las tiene que llevar siempre? Porque sí, así estoy tranquila. Y va también la secretaria, una especie de asistente que llevan. Y nada, se montan en el coche, van por un camino, de pronto ven, hay un repartidor que hace un gesto con un periódico, y de pronto un coche los intercepta. De él salen unos individuos armados, la joya, se llevan la joya. Primero ven que en el bolso, que es un bolso muy grande, llevan nada más que bocadillos, pero debajo de los bocadillos están las joyas. Y se escapan de allí. ¡Y en la Gacán! ¡Eh, que se olvida la propina! En fin. Y bueno, entonces, Atom, el de Allensi, que se llama Atom Berkorian, sale de un cine, con su supuesta novia, Armenia, de ver una película de Mankiewicz, Carta a tres esposas. Y hablan de la película, como vemos, pues cosas muy... Y al salir del cine, ven al chico que vende el periódico, han robado las joyas de la Begum. Esto es un caso para mí, porque esto es la caca, ella no sabe quién es, y entonces, gracias a la ignorancia de ella, pues tenemos noticias, para quien no lo supiera, de quién era la Gacán, con una pincelada. Mira que eres boba, la Gacán es el hombre más rico del mundo. Y allá que se va. Deja a la chica en su casa y se va a la comisaría. Porque su padre es el comisario. Comisario Berkorian. Llega allí, conoce a todos los policías, dos de ellos son sus padrinos, y ve a su padre, oye, que voy a trabajar en esto, fuera de aquí. El padre le dice que no, el padre no considera que su trabajo de testibisco sea serio. Y entonces aparece el jefe de la policía, que resulta ser el jefe de la policía, o por lo menos el jefe de esa comisaría. Es un dictador, es un déspota. Se enfrenta con Tigran, que es el comisario, el padre de Atom. Y el padre, pues se tiene que achantar, aunque después sabremos que el padre de Atom fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial de los Maquis, mientras que el otro fue un colaboracionista. Bien, Atom ve que uno de los padrinos le hace un gesto y se ven en un bar. Y los dos padrinos, que uno de ellos es Yabel, el que le ha indicado que fuera, y el otro, que es Simoun, son los dos padrinos de Atom, pues figura que Simoun tiene tendencia a gais. Bueno, es algo que llaman la atención. Y los dos, sin que el otro esté presente, voy al baño. Se va uno al baño y uno le dice, mira, es que hemos encontrado esto que no sabemos de qué pasa, hay una batería nueva en el coche y tal, y cuando se va, cuando viene el otro, se levanta el que ha hablado, se larga y el otro que queda le da otra pista. De manera que, cuando aparece el comisario, he visto salir a mi hijo, ¿le habéis dicho algo? No, 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 nadie le ha dicho nada delante mía. Bien, a toda esta, vamos a otro ámbito, que es el Palacio de Invierno, donde es un club de lucha libre, un sitio de lucha libre donde están allí luchando, de estos que se tiran por el suelo, lo que se, y bueno, que salen fuera y tal y mal. Y allí hay una chica, que nada más que hace que chillar, decir que, animal, que parece que está muy metida en el asunto, que se llama Mimi, que es muy amiga de Atom, que de hecho, trabaja con él en la agencia, y ella está viendo el combate, y ve a aparecer a Yoyo el trompo, que era un antiguo luchador, que era el mejor, el más grande que había, pero tuvo una lesión en la pierna, y ya no pudo volver a luchar. Bien, aparece Atom, a Mimi la va a buscar, venga, tenemos que ir a trabajar. Y van al taller, donde se ha enterado por medio de sus padrinos, que proporcionaron la batería, a el coche de los atracadores del AVEGUM. Al principio, el mecánico, nada, nada, no sé nada, y entonces lo encierra, y parece que le van a dar una paliza, cuando de pronto oyen el apellido, Bercórian, entonces era el hijo de Tigran, y entonces empieza a explicarle las cosas. Lo invita a tomar un vino, a tomar una tapa, tal, porque este hombre fue subordinado de su padre, en los maquis de la Segunda Guerra Mundial. Bien, conocemos, gracias a la historia, que Atom tiene dos hermanas gemelas, conocidas entre la gente que las trata, como la peste y el cólera, porque son más malas que la piel del diablo. Bueno, están allí en la casa, el padre es viudo, están cenando, el padre le reprocha que no tenga la novia armenia, así como su profesión, porque él le llama cazador de cornudos, al detective privado. El hijo se va cabreado, bueno, y vemos que el trompo, el yoyo, el trompo aquel luchador tan importante, que iba siempre muy maquiao, va por la calle, y Mimi se le acerca, y le propone que trabaje en la agencia, porque ella sabe todo lo, ha seguido, ha sido una fan suya, de toda la vida, ha seguido toda su lucha y tal, y la conocía todo el mundo, como Mimi Pellizcos, entonces le dice, trabaja con nosotros, no, 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 y ella le da una tarjeta, venga, yo no sé si ir, venga, vale, lo convence, y van allí, entonces ven lo que ofrecen, la compañía de seguro, en el periódico viene, por recuperar las joyas de la Begun, bueno, Mimi le presenta a yoyo, al atom, pero se encuentra con que, de momento, están sin un duro, y el yoyo coge y se larga, cuando de pronto, están en un bar pensando, cómo hacer, que dónde podemos rastrear, porque tenemos una pista, pero no sabemos bien qué va a pasar, aparece yoyo con dinero, tengo aquí un ahorro, soy socio, de la empresa, y nos repartimos el dinero, cuando recuperemos la joya, muy bien, muy bien, situación en un bosque, cambiamos de contexto, donde aparece, paulo, es un delincuente, con los dientes, muy grandes, que parece que, como que no tuviera labio superior, que vemos que bajando un coche, paulo, ten piedad, a dos tipos, y los mata, pam, pam, lo ejecutan en el medio del campo, porque piensan que se han chivado, que han sido delator, y en el coche vemos que hay, una silueta de una mujer, bien, están viendo qué hacemos, están espiando, el Atomimimi, están espiando, pues, la casa de Agacán, a ver si pueden allí encontrar alguna pista, y de pronto, ven que sale el coche, y aparece Yoyo, y se planta delante del coche, y Bet, soy yo, porque, él había sido un, amigo, amante antiguo, de la Begum, entonces, hablan con ella, se van a tomar algo, ella había sido en su juventud, lectora de los pozos de café, para adivinar el futuro, y tal, y bueno, aparece la Agacán con toda la escolta, oh, creí que te había pasado algo, no, no, bueno, bueno, y saben que hay una sirvienta, que a lo mejor, ha ayudado a los delincuentes, van a casa de la sirvienta, y se encuentran con que la están estrangulando, Yoyo y Atom, persiguen al agresor, y Mimi se queda con la criada, van por los tejados, van alternándose, pues, 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 en los tejados, el otro le dispara, y Mimi consigue hablar con la criada, antes de, que le peguen un tiro, le vuelan a la cabeza, mientras, los, Yoyo, Atom y Yoyo, pues, rodean al delincuente, se enfrentan con él, pero a Yoyo le pegan dos tiros, no lo matan, pero, dice que está bien, pero bueno, la han agredido, y entonces escuchan, pero que pasa, y Mimi está allí, anda, con la mujer, que vimos la silueta en el coche, la sombra apenas, que va con una pistola, la amenaza, que es la que ha matado a la criada, se pelean, consigue evitar los disparos, pero la otra, la Erika, la delincuente, le golpea con una estatua, y la deja groguir el suelo, cuando viene Atom, le dispara igualmente, y intenta cargárselo, y se escapa en un coche, de pronto, ven un calendario, donde hay una, donde ha caído, Mimi y Cociente, ve que hay una marca puesta en un sitio, y cuando Atom va a ver, cómo está Mimi, resulta que se la encuentra groguir, que le pegan un golpe en la cabeza, con una pistola, y se lo llevan, y hay quien aparece, piensan que, que estaban buscando a una persona, que no está, porque ya se la han cargado, y resulta que van, donde, aquel delincuente, que hemos conocido antes, de los dientes largos, que se los ha llevado, entonces, cree que ellos, han sido los que han matado a la criada, y Mimi le dice que no, que ha sido Erika, él piensa que no, que Erika es una cómplice de él, y se dan cuenta, de que quizá lo haya traicionado, ya estoy haciendo demasiada spoiler, más de la cuenta, pero bueno, se encuentran con los padrinos de Atom, van hablando del caso, entonces aquí, vemos que Atom, se encuentra con su padre, y hay un flashback, donde vemos lo que pasa, el inicio de lo que pasa, con los maquis, es decir, la relación del eco con él, con el propio comisario de policía, o sea, comisario y delincuente, habían sido compañeros, primero, de los maquis, después, en un campo de concentración, donde se enfrentaban con los nazis, y el propio padre de Atom, llevó al pol leca, lo llevó a hombro, y le salvó la vida, por eso hay una cierta relación entre ellos, insisten que se tiene que hacer, con una armenia, y ellos van, a un sitio donde piensan, que un anticuario, que la pista, que es donde ella vio, lo que ella vio, en el calendario aquel, que puede tener la solución, y se encuentran con que el coche de Erika, está allí, y Erika efectivamente, tiene el anticuario, que es un hombre mayor, atado, y se lo carga, porque es una desalmada, se enfrenta a tiros con ellos, la encierran, ¿dónde están las joyas? ¿dónde están las joyas? porque las joyas, las tiene él, pero Erika no las ha encontrado, se escapa por la chimenea, y oye que el coche, cuando sale Atom, lo intenta atropellar, ¿dónde están? buscan por todos los sitios, no encuentran la joya, hasta que caen, en el misterio de la carta robada, de Edgar Allan Poe, y en la resolución, bueno, vemos que Yoyo, pues se va recuperando, de los balazos aquellos, que el padre de Atom, el Tigran, se enfrenta con su jefe, ¿por qué eso? porque puesto a hablar de golpe de resistencia, nadie odio hablar de los tuyos, porque era un colaboracionista, y estaba con los nazis, el jefe, mientras que el Tigran, el padre de Atom, había sido de los maquis, y resulta que, si las joyas, las devuelven, a los propietarios, le darán el dinero, pero los gángster, por Leca, irá por ellos y se los cargará, ¿qué hacen? pues se la mandan a la policía, así ya, como que la policía la ha encontrado, y a ellos ya no le pueden hacer nada, no le pueden culpar de nada, aún así, aparece allí la Begun, bueno, como la recupera la policía, la recompensa ustedes no la han cobrado, se han quedado sin nada, ¿qué piensan? bueno, pues nada, ¿qué la vamos a hacer? y toda la Begun se toma ya un café, y deja la sorpresita final, que es lo que le sirve de pago, por haber hecho lo que han hecho, un álbum lleno de acción, de ritmo, de peleas, de saltos, de cosas, y una trama muy interesante, que se va complementando, aquí en este primer tomo menos, pero era ampliándose en el siguiente, y supongo que en sucesivo, sobre la época de la segunda guerra mundial, de la ocupación nazi y tal, vamos con el segundo tomo, Pequeñas Carabajo, aquí vemos esto como un carrusel, donde va por Leca, con Atom, en el subido, bien, vamos con la historia, siempre la primera página, igual que la, la primera página siempre es un periódico, que está leyendo Atom, donde se ve el título, igual que, en la contraportada, aparece, la editorial, otras cosas que han publicado, y los personajes, y aquí puesto, he visto, o sea, dice, investigaciones criminales, búsqueda de personas desaparecidas, seguimientos de todo tipo, resolución de conflictos, eficacia, discreción, perseverancia, con nudos a abstenerse, esto, aquí, en la contraportada, bien, vamos con la historia, después de la, de la consabida, lectura de periódico, hay un momento, en Francia, en Burdeo, cerca de Burdeo, donde hay, un combate, en la segunda guerra mundial, de tanques, hay un, una confluna agracción, hay un tanque, que los que están dentro, pues ya, están muertos, y hay otros que están heridos, y aparece una ambulancia, con dos chicas, Pluma, y Pequeñas Carabajo, son dos enfermeras, que saben mucho, que siempre están por ahí, arriesgándose, a recibir cualquier bombazo, y atienden, a los heridos, Pequeñas Carabajo, es una con gafita, y Pluma, una que no lleva gafas, bien, pasa esto, aquí hay referencias, a Abu, a Abu, a Alfred Jarrín, en fin, pasamos, a invierno de 1950, en París, en la comisaría, donde hay mucho ajetreo, mucho ajetreo, porque, están buscando, a un, a un, delincuente, que es, René Grier, que es, un tipo muy perseguido, por toda la policía, el soplón, Rito del soplón, de Roger Bornich, ha alojado, a René Lacante, ha estado, sentado una vez, al restaurante, y ver Tigran, y entonces, buscan, a ese delincuente, que no lo encuentra nadie, siempre se consigue esconder, estos, estos de la policía, están buscando, a este delincuente, porque es el enemigo público, número uno, y hay otra comisaría, que también, va, va en busca de él, y están, las dos comisarías picadas, a ver quién lo consigue, y mientras están buscándolo, a Tigran, hay un individuo, un señor, que había estado con él, que es armenio, pidiendo la ayuda, para que encuentre, a Pequeña Escarabajo, de la que hace mucho tiempo, que no se sabe nada, entonces, para quitárselo de encima, el Tigran, el comisario, le da una tarjeta, de su hijo, de la agencia de Atom, y, se va, a buscar al delincuente aquel, que por cierto, se escapa, encontramos, a la peste, y el cólera, las hermanas de Atom, que detienen a un carnicero, por supuesto, con la ayuda de Yoyo, y aquí aparece un policía, esto es otro de los niños magníficos, porque esto es que sigue bastante, la línea de Gil Pupila, como es natural, de Tileus, no lo dije antes, porque, porque, ya, no habíamos entrado en la historia, pero Gil Pupila, es la fuente directa, de la que ven estas historias, creo yo, y aquí aparece, como una especie de policía, que es el que va, pues para llevarse al delincuente, a parte de la agencia, desde Chile, ve a un policía con ellos, y la silueta, el inspector Corrusco, el de Gil Pupila, que es el que se lleva al detenido, al comisario, al carnicero detenido, las hermanas de Atom, quiere que las lleve a la feria, y ahí sí lo hace, ah, se pone a dar la vara, a los coches de choque, y aparece por leca, el delincuente aquel de los dientes, que vimos en el otro, en el otro álbum, que parece que no tiene labio superior, y le dice que le va a decir algo, que le interesa mucho, le da dinero a las niñas, para que sigan paseándose, los autos de choque, y bueno, salto, a la agencia, donde está el individuo aquel, explicándole a Bimbi, y a Yoyo, lo que, lo que ha pasado, que está buscando a Pequeña Escarabajo, no, no, no interesa, y aparecen, los del gremio de carniceros, porque se han llevado, a un inocente según ellos, y porque lo han hecho, bueno, pues ahí le hacen que se vaya, el periodista, el que está buscando a Pequeña Escarabajo, y hay el consiguiente reparto, de bofetada, entre los carniceros, y Yoyo, y Mimi, y vamos al, al parque, otra vez de atracciones, donde está, eh, leca, explicándole a Tom, lo que ha pasado, las niñas, no, convieron con los gendarmes, porque se habían quedado ya sin dinero, y estaban aburridas, se las lleva a la agencia, ve, que ha habido el destrozo correspondiente, que le han dado, se ha peleado el Yoyo, claro, y se va con Mimi, pues, a seguir indagando, mientras que Yoyo se queda con las niñas, distrayéndola, haciendo, haciendo filiglana, y Mimi y Atom van a una fiesta, que, es la presentación en sociedad, de un bebé, que ahora veremos quién es, de origen armenio, pero nacido en Francia, y que tiene, pues, según la tradición armenia, entonces viene allí uno, al que llaman el Gotita, que está siempre bebiendo, Zadig Volterian, pero que es un hombre muy, muy sensato, y bueno, que tiene mucha, mucha vida, y bueno, aparece el padre de Atom, cuando él se está llevando a Gotita, para que se vaya a acostar, y viene la presentación del niño, el niño, obedece al bonito nombre, de, en armenio, pero bueno, ya lo vamos a decir bien, de Charles Aznabur, es decir, aquí asistimos, a los primeros días, a los primeros pasos de Charles Aznabur, allí, y entonces, según la tradición armenia, ponen en una alfombra, una serie de objetos, relacionados con todo lo de la familia, con cada uno de los miembros, pues aquí vemos un estetoscopio, vemos un martillo, vemos una cinta métrica, desastre, vemos un libro, vemos unas tijeras, una esposa, hay quien le hace musla, para que no vaya a donde él quiere ir, que parece ser que son las esposas, el padre de Atom, le hace una mueca, para que no vaya allí, y el niño, coge, un pincel, el niño será artista, y efectivamente, pues Charles Aznabur, como sabemos, bien, está en la fiesta aquella, aparece uno que no siempre es bien aceptado, muy querido, aparece la supuesta novia de Atom, que no lo es, claro, y bueno, está allí con su padre, con la hermana en la casa, y ve que las hermanas están dibujando, allí en el suelo, Atom se va, y viene el padre, ¿qué está ahí haciendo? dibujando, a ver, ¿quién es un señor, un amigo de Atom? Y ve la cara, de porleca, y se preocupa, porque, y le dice al hijo, ¿qué ha pasado? ¿por qué lo has visto? ¿no? Me ha dicho que es amigo tuyo, y le da una cosa, esto que me dijo que lo entendería, y entonces le explica, que aparte de lo que ya sabíamos, del primer tomo, del campo concentracional, pues los maquis, están juntos, y lo que van haciendo, y bueno, que descubren un tesoro, que deciden quedarse, pero bueno, en fin, y de pronto, interrumpe la conversación, uno de los, de los agentes padrinos, corre, corre a comisaría, y van a Atom y su padre, porque nada menos que están allí, Jean Gabin, y Jean Magé, dos actores importantísimos, y uno director también, allí en la comisaría, porque están buscando precisamente, a Pequenia Escarabajo, que, bueno, pues le había ayudado mucho, era, era Jean Gabin, el que había sucedido, aquello que mismo, en el inicio, de los tanques, pues estaba involucrado, porque, Jean Maré, había estado, pero también, Jean Gabin, y entonces lo vemos, que va con un perro, y está ya cambiando la rueda, le ayuda, hacen una serie de cosas, de tonteritas, de que tienen mucha complicidad, y bueno, se queda con el perro, y entonces, él ve, el Jean Gabin, se ha enterado de que ha desaparecido, y pide a la comisaría, que lo lleguen a buscarlo, al principio, no, no, esto no es un problema de comisaría, porque no sabemos qué ha pasado, hace ya mucho tiempo, y el jefe le ordena a Tigran, que lo, a Bercorian, que lo busque, a todo esto, hay otros personajes, que están en la agencia, pidiendo, que trabajen, pero nadie, no quieren los casos, que le ofrecen, porque casi todos, son de infidelidad, y, y Atom no quiere, para que su padre no se meta con él, pero aparece su padre, y le ofrece dinero, para que encuentren ellos, a pequeña escarabajo, y le explica, en 1945, pues su conocimiento con ella, lo que sucede, y cómo desapareció, de pronto, ella había estado, atendiendo a unos heridos, ella salió herida, y Pluma también, y ella se marchó en la ambulancia, y la ambulancia apareció, en una cuneta, vacía, empiezan a indagar, descubren que, que una, la Pluma, es guía de museo, van a verla, ella le explica, pues lo que, lo que recuerda, van encontrando, tal, y mientras los policías, están buscando, al, René Lacan, aquel, al enemigo público número uno, y van cayendo, en sucesivas pistas falsas, bueno, pero, el padre de, de, de Atom, de Paso, va también indagando, cosas relacionadas, con Paul Leca, con el, del labio, para ver, que puñeta, está haciendo, con, con su hijo, por su parte, Atom, y Mimi, van a, con, con Yoyo, a un sitio, de anciano, no, no, no la conocemos, enseñando la foto, y, le recortan el pelo, la dejan casi calva, ah, y ya la empiezan a reconocer, esta sí, estuvo aquí, pero, perdió la memoria, no sé de qué pasa, tal y cual, y vamos alternando, entonces, estamos viendo la investigación, de esta, de esta búsqueda, de la, de la pequeña escarabajo, y la historia del padre, de Atom, con, Paul Leca, hay un enfrentamiento, entre los dos, porque el padre no quiere, que se acerque, con su, que se mezcle con su hijo, para nada, porque es un delincuente, un asesino, y sabe, lo que pasa, pero es que Leca necesita ayuda, le han tendido una celada, se han cargado, su guardaespalda, se han cargado, a dos prostitutas, que él tenía allí, y está perseguido, por los rusos, por unos rusos, encontró una pistola rusa, y piensa que, le están, pues, acorralando los rusos, y él, y el padre de Atom, dice que no le va a ayudar, pero Paul Leca, dice una, sé dónde está, el enemigo público, número uno, y entonces, cambio por cambio, o sea, si tú, yo te digo dónde está él, tú me esconderás a mí, en un sitio donde no me pueden encontrar los rusos, muy bien, sigue la indagación, por parte de Yoyo y de Atom, sobre el pequeño escarabajo, se encuentran al llamado Gotita, a Zadik, que viene borracho, bueno, aparece la Mimi, con pistas nuevas, y se van con, con el Gotita este, con el borracho, porque él les puede llevar, a donde están buscando una persona, que es una especie de, no sé cómo decirlo, de esto de, pues un barrio muy marginal, de Chabola, una zona de esta, donde viven los mendigos, los sin techo, y donde este personaje, de Zadik, es muy respetado, y muy querido, él va por allí, explicándole, y de pronto aparece, una banda de delincuentes, también, mendigos tal, que vienen a atracar, nada menos, que a Yoyo, y a la chica, que las acompaña, cuando se van para ellos, los mismos mendigos, de la colonia, donde está Zadik, pues los defienden, se establece una batalla campal, de bofetadas, de puñetazos, de golpes de todo tipo, y al final, los agresores se marchan, pero bueno, consiguen encontrar, a la muchacha, que por cierto, a Vivi se le rompe una media, y está todo el rato, con las carreras de las medias, y tal y que cual, y lo llevan, a un hospital, que es un barco, a que les curen, pues de lo que ha pasado, allí en donde, en este barrio, en esta zona, de la chabola, lo llevan, pues a que les curen, y mientras están hablando, de una cosa y de otra, la señora que le está atendiendo, le hace reconocer una pista, una pista de lo que está atendiendo, les corrige, y resulta ser la clave, para la resolución del caso, donde encontramos, de nuevo, a Pluma, donde aparecen todos, los policías, Jean Gabin, Jean Magé, y el perro de Jean Gabin, el que desvela toda la historia, a ojos de todos, están por allí, la peste y la cólera, también encontramos, otro momento de guerra, que explica Jean Gabin, y con su bailecito, y sus cosas, y bueno, pues concluye la cosa, muy bien, y de forma muy cariñosa, y para concluir, para dejar abierto, lo que venga después, a Tom se encuentra, con que el padre, tiene un, una herida en la nariz, y le explica al hijo, que es que había encontrado, a René Lacan, el claro, con la ayuda del otro, del Paul, del Paul Leca, lo persigue, hay una confrontación, y se ha dejado la esposa, ¿dónde estará la esposa? Mira, está buscando la esposa, René, pega para atrás, un cabezazo, y se escapa, y bueno, hay la fiesta allí, y que encontramos, con que la esposa, están allí encima de la mesa, porque se la había dejado, en la fiesta, de aquella, de Charles Aznavour, para que eligiera la profesión, que justamente es lo que él no quería, que cogiera, la profesión de policía, y así es como concluye, este segundo álbum, maravilloso, que yo creo, que va a tener continuidad, más pronto que tarde, porque de nuevo, es una historia fascinante, como podéis ver, por las páginas que he ido repasando, dibujo primoroso, un color magnífico, y una serie muy, muy, muy a tener en cuenta, y para seguir, porque es divertida, es de acción, tiene un nivel de suspenso importante, es un cómic, que no es para niños, es un cómic, donde aparecen, alusiones sexuales, donde aparece, violencia explícita, muerte explícita, de forma violenta, etcétera, etcétera, pero una serie, maravillosa, y ya digo, para, para tener muy en consideración, recuerdo, que alguien del canal, alguno, de nuestros amigos del canal, en algún momento, me comentó, cuando todavía no había salido, el segundo álbum, que existía la serie, que yo ya lo sabía, pero bueno, pero yo no había, haz un vídeo, de Atom Agency, y dije, es que Atom Agency, son dos tomos, y solo han traducido uno, cuando salga el segundo, haremos el vídeo, pues como ya están los dos, pues hemos cumplido, con nuestra palabra, y hemos hecho, el correspondiente vídeo, que ya termina, espero que te haya gustado, que te haya interesado, que te haya, pues invitado, estimulado, a leer estos dos álbumes, que de momento hay, que son como digo, maravillosos, y nada más, pues si el vídeo, te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas, que tocamos un día y otro, en el canal, te agradeceremos, que te suscribas, si conoces gente, a la que le puede interesar, pues también se lo puedes comentar, a ver si también, se deciden a echarnos una mano, mediante la suscripción, y nada más, pues nos vemos en otro vídeo, un saludo.